A las 8 de la noche, no, no, eran las 9 y media de la noche cuando usted puso el Twitter ese que empezó a rodar, ¿cuánto se viralizó de la cantidad de votos que, viste, todos los términos que utiliza Rondina, o sea, de los votos anulados, no emitidos... Términos técnicos. Ilegibles. Y empezó a viralizarse eso y, por supuesto, cada uno tiraba para su bolina, los socialistas, bueno, en esta ganamos, Perotti en esta sacó los 25 lucas de diferencia que me lleva, y el pro tengo posibilidades todavía. Y Cachi Martínez... Y Cachi Martínez, bueno, listo, ¿estás ahí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo sigue la película? Vamos a hablar con el doctor Rondina. Nos quedan 7 minutos de este tiempo y después queremos aprovecharlo para hacerle otras preguntas. En el segundo tiempo. ¿Cómo no? ¿Qué va a pasar con el escrutinio definitivo? Bueno, el martes a las 18 se podría empezar el escrutinio definitivo. En general empieza el miércoles a la mañana. Van llegando todas las urnas a Santa Fe, para que la gente entienda. Viene la urna, adentro de ella están los votos efectivamente emitidos, con una copia del acta. En la misma bolsa, pero afuera de la urna, está suelta el acta que labró el presidente Mese que firmaron los fiscales. Todo eso está en una sola bolsa. El escrutinio definitivo consiste en que traen una bolsa, la abren, sacan esa hojita suelta, la leen. Cada apoderado de los 5 partidos que compitieron, tiene una fotocopia que le mandó, o mejor dicho en esta época va a tener impreso una imagen escaneada de su whatsapp, que le mandó el fiscalito del pueblito allá perdido, que fue el que estuvo sentado en esa mesa. Ahora, abren, leen, si el acta que leen del presidente coincide con la del fiscalito que tienen los 5 apoderados, a otra cosa no se abre esa urna. Ya se escrutó. Doctor, antes que se vaya de esa urna, el certificado de cada fiscal... No, no voy a aceptar sugerencias sobre los números que arrojó la urna. El certificado que tiene cada fiscal, está firmado a su vez por el fiscal de otro partido y por el presidente de mesa. Así es. ¿No? Está corroborado, digo. A ver, para los políticos, que por ahí algunos, la mayoría de los políticos no son prácticos en el tema electoral. Siempre todos los partidos tienen 4 o 5 tipos que saben mucho y la mayoría no. También, digamos, para el común de la gente. Sí, porque el derecho electoral es un juego, un ballet que bailan pocos. Bueno, para la mayoría de los políticos y para la mayoría de la ciudadanía, vamos a decir lo siguiente. Parecería, todos creen, tienden a creer, que esa acta que manda el presidente de la mesa es lo más importante de la elección. Lo más importante de la elección, según la constitución provincial, el único documento válido es lo que tiene él, lo que hizo el fiscal. El actista del fiscal es la más importante, es la única que vale, incluso por sobre la que viene en la bolsa. La más importante es la que tienen los fiscales. La constitución de 62 hizo esto, ya lo hemos explicado alguna vez en este programa, hizo esto porque era muy frecuente en aquel entonces que asaltaban las camionetas que traían las urnas, especialmente las que venían de Rosario. Entonces, las atropellaban en la autopista, en la ruta 11, bajaban las urnas, las quemaban, las cambiaban. Entonces, la constitución dijo, vamos a darle validez a lo que quedó en el pueblo, vamos a darle validez a lo que se quedó el fiscal. Entonces, el documento más importante es el que se quedó el fiscal en el pueblo y que le manda la fotito a su apoderado provincial. Entonces, hasta ahí vimos que si coinciden todos, seguimos adelante con otra urna. Llegamos a una urna, la leemos, resulta que el certificado de todos los fiscales o de uno de los fiscales dice otra cosa. Bueno, ahí el tribunal debe decidir si procede a la apertura o no procede a la apertura de esa urna. En general, lo que se ha dicho es que se debe abrir la urna si la diferencia es significativa y se habla de cinco votos de diferencia. Si hubiese cinco votos de diferencia entre lo que dice el acta que viene del pueblo y lo que dicen la de los fiscales, se debería abrir la urna. Cuando se abre la urna, se rompen las fajas, se sacan los votos y se vuelven a contar todos como se contó en la escuela. Y ahí sabemos cuál es el resultado real, real de esa urna. Pueden pasar otras cosas. Que lo que el presidente de Mesa dijo, esto es un voto anulado porque le veo dos marcas, acá el tribunal electoral diga, no, no es un voto anulado porque las dos marcas están en el mismo cuadradito. O sea, puede cambiar el criterio, puede cambiar el número que el presidente de Mesa le dio. En eso va a consistir el criterio definitivo que, dadas las circunstancias de estos comicios, yo creo que no va a durar menos de dos semanas. O sea, de día a quince días, como dijo Palistoco. Por supuesto. Yo creo que menos de quince días no va a demorar, quince días de trabajo continuo. Las PASO nos tuvieron diez días. En todo caso, los más apurados acá son los políticos porque el sábado 20 vencen la inscripción de listas nacionales. Y si vos te anotás para diputado nacional es porque aceptás que ya perdiste la provincia. Pero no se supone que puede llegar a ser más fácil o más rápido todo el trámite teniendo en cuenta que son menos candidatos y la boleta es mucho más chica también. Y un poquito más rápido podría ser, pero lo que pasa es que la demora que implica la apertura y recuento de una urna, cuando la tenés que abrir, es prácticamente la misma, es mucha la demora. Domingo, ¿se comienza por las trescientos y pico de mesas que están dando vueltos o no? Bueno, eso es lo que estoy planteando yo. O sea, hay trescientos y pico de mesas que todavía no se contaron, ni sabemos qué hay adentro. Yo me da miedo cada vez que me invitan a TP cuando me llaman la chica esta. Me da miedo porque me sientan en esta mesa que están los diez mejores periodistas de la ciudad y que van a seguirlo siendo durante los próximos treinta años, incluso cuando los políticos no duren, como dijo Villarreal. Pero, digo, y me da miedo porque hacen buenas preguntas. Miren, el escrutinio va a tener dificultades. Yo creo que no va a haber fáciles acuerdos entre los partidos respecto a cuándo van a abrir y cuándo no van a abrir mesas. Por hacer bromas, se me fue un poco la pregunta suya. Yo le preguntaba si primero había que abrir o no las trescientos y pico de mesas que todavía no sabemos qué hay adentro. Lo que decía Rodrigo hoy, que es muy cierto, es que a mí me gusta ponerle nombres a las cosas para apropiarnosla. Y así como hablamos de los telegramas elegibles, yo vengo hablando de las 347. Yo creo que hay que abrir las 347 primero. Esto no es lo que se hace habitualmente. Habitualmente se va por orden alfabético de departamento. Arrancan el miércoles a las ocho de la mañana con Belgrano y así en orden alfabético. Hasta terminar. Yo creo que en este caso se deben escrutar primero esas 347. No es que no fueron escrutadas. Las 347 fueron escrutadas en cada mesa, en cada pueblo. Lo que pasa es que no las tenemos incorporadas al cómputo provincial porque no se pudieron cargar sus telegramas. Entonces, yo lo que creo es que primero hay que escrutar esas mesas y después retomar el orden de departamento. Porque si vamos progresivamente por orden de departamento, vamos a alargar la incógnita durante 15, 20 días. Y con eso la inestabilidad, el nerviosismo ciudadano, lo que nosotros le llamamos el escándalo. Entonces, vamos a incrementar las dificultades gubernativas. Yo lo que creo es que primero hay que escrutar esas 347, que logremos un total provincial aproximado y a partir de ahí vayamos departamento por departamento. Pero creo que es importante despejar primero esa incógnita. Bien. La última pregunta. Vamos a una pausa y ya volvemos. Te voy a preguntar si fue... ¿Cómo lo calificarías a esta elección, digamos, en general? Porque en las primarias dijiste que fue irregular, no hubo fraude. Pero hoy salió Boazzo del CEL a hablar de fraude nuevamente. Bueno, Perotti, voy a salvarlo a Perotti, dejó un manto de duda, pero Boazzo y salió con los tapotes de punta. ¿Me lo respondés después de la punta? ¿Cómo no? Así lo pienso bien. Vamos allá, volvemos con Domingo Rodina. Vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿Cómo podrías caracterizar o caratular la elección que pasó? No, yo creo que fue una elección sana, que no ha habido denuncias de fraude en mesa. Yo ya expliqué hasta el cansancio en las primarias que el escrutinio web no tiene ninguna validez, ni se puede hacer fraude en el escrutinio web, ni sirve de nada un fraude en el escrutinio web. Porque el escrutinio web no sirve para nada más que marcar una tendencia, es como una gran encuesta. El fraude se puede cometer o en las mesas, o en el escrutinio definitivo que se va a realizar en el tribunal electoral a partir del martes-miércoles. En las mesas no hubo denuncias de fraude. Hubo los problemas de siempre que uno dice que le cantaron el voto, otro que le pagaban, otro que se metió un fiscal que no era fiscal, o sea, esa romería propia de todos los procesos electorales, pero no hubo denuncias de fraude en mesa. Yo hablo con gente de todos los partidos, nadie manifiesta denuncias de fraude en mesa. Lo que pasa es que una elección muy ajustada y pequeños errores en la consignación de votos en las mesas puede ayudar a que tengamos un final abierto. O sea, hay 2.000 votos de diferencia entre el primero y el segundo, un punto porcentual es la distancia entre el primero y el tercero. Así que te imaginás que una elección donde hay 120.000 votos no escrutados y 120.000 votos entre blancos y nulos, eso es el 10% de la elección. Entonces, la verdad es que es una elección con final abierto, pero yo creo que con responsabilidad y la madurez que esperemos que tengan nuestros políticos, creo que el escrutinio se va a realizar a satisfacción de todo el mundo y vamos a poder clarificar quién ganó, aunque sea por escaso margen, para a partir de entonces discutir cómo vamos a mejorar el sistema electoral, cómo vamos a mejorar la consolidación de los gobiernos que no sean electos por tan pocos porcentajes, cómo vamos a mejorar nuestro sistema constitucional y electoral para darnos un gobierno más estable. Ahora, ¿qué pensás cuando lo escuchás a Boazzo y a Delcel hablando de fraude? No, bueno, me parece que todos los partidos tienen derecho a decir lo que quieren y no le podés pedir moderación a un tipo al que la novia acaba de dejarlo, qué sé yo. O sea, cada uno tiene derecho a gritar lo que quiere, uno debería pedirle responsabilidad. Bueno, cada uno es como es. En tanto y en cuanto no realicen amenaza al orden democrático, creo que pueden decir cualquier cosa. Lo que yo creo es que hay que esperar porque acusar de fraude y más un sector que está muy cerca de imponer el gobernador, acusar de fraude es escupir para arriba. Porque si después resulta que los 2.000 votos se achican y resulta que fue electo él en una elección fraudulenta, me parece que hay que tener otra actitud estratégica, muchachos. Me parece que hay que esperar, confíen. En el tribunal electoral pongan sus mejores hombres, pongan sus mejores fiscales, pongan sus mejores abogados, pónganse a trabajar como corresponde en el control mesa por mesa, en el control de los votos y de ese modo se va a clarificar todo para bien de los santafecinos. Héctor. ¿Qué criterio hay que...? ¿Por qué quedaste a mi derecha, Héctor? No sé. Hasta el citroni se familia. Una cuestión azarosa nomás. Iba a decir para que diga, como si fuese un fiscal. No está imputado acá todavía, Rondina. ¿Qué criterio hay que tener para abrir una urna? ¿Es voluntad de un fiscal de un partido que solicita esta medida o tiene que haber otros criterios más estrictos, tiene que estar de acuerdo el presidente del tribunal, todos los fiscales, o basta con que uno de los fiscales dude sobre el resultado de esa urna? No, como decíamos hace un rato, no hay una norma escrita sobre esto. Lo que sí se dice es que tiene que haber diferencia entre el acta que viene con la urna y las actas que tienen los fiscales, tiene que haber diferencias, y se dice que esa diferencia tiene que ser relevante. En general se ha dicho que la diferencia tiene que ser de cinco o más votos. A partir de ahí se podría abrir la urna. En las PASO el criterio fue bastante más flexible, pero yo creo que, dada la urgencia que todos tenemos y los pocos conflictos que ha habido, estaría bueno que tratemos de avanzar lo más pronto posible en la resolución del escrutinio definitivo. El legislador del 62 no pensó, no tuvo en cuenta, fue deliberada la legislar sobre la legitimidad de un resultado, porque ciertamente ganar, supongamos que está tan ajustado esto que se puede ganar por 100 votos. Es legítimo un gobierno, es legal por supuesto, pero es legítimo. ¿Hay una legislación comparada en este sentido con las otras provincias o con otros países? Nosotros hablamos de la diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de la origen te da vencer en una contienda electoral y sacar muchos votos de diferencia que demuestran un apoyo mayoritario de la ciudadanía a tu proyecto. Esa es la legitimidad de origen, llegar por un proceso regular y llegar con un buen acompañamiento de los votos. Ahora, si tu legitimidad de origen es baja porque ganaste por pocos votos, bueno, es el momento de la construcción de la legitimidad de ejercicio. Que tus políticas sean consensuadas o recién el apoyo de la mayoría de la ciudadanía, que armes consenso. Como le pasó a Kirchner, que, digamos, ganó por deserción de su competidor, pero también que vos establezcas consenso con otras fuerzas. Yo creo que eso es lo que va a pasar en esta provincia. Inevitablemente, quien se imponga en esta elección tan reñida tiene que plantearse establecer consenso con los demás partícipes del proceso electoral, de la legislatura, de las comunas y municipios. Creo que así se va a construir la legitimidad de ejercicio. Pero para que haya más legitimidad de origen, tenemos que pensar en, por ejemplo, el balotaje, que para eso hay que hacer reforma constitucional. Y en vez de otras tonterías que a veces dicen que quieren la reforma constitucional, me parece que estos son temas realmente importantes que asegurarían una mayor legitimidad de inicio en los mandatos. Y además tendría trabajo durante toda la convención, Domingo. Yo ya le dije que los constitucionalistas trabajamos una vez cada dos años y con eso estamos bien. Domingo, acá hay un policía a su estudio y le dice, mire, doctor, yo quise votar, no me dejaron. En la misma situación estaban otros policías, había una ley que nos permitía, pero finalmente la reglamentación no nos permitió. Se dice que hay aproximadamente entre, depende de las cifras, algunos dicen 6.000, 7.000, 11.000, 10.000 policías que no pudieron votar. ¿Están en derecho de reclamar y pedir votar? Mire, no estoy dispuesto a dar por cierto ese dato. No sé si es tanto la cantidad de policías que no pudieron votar. Si hubo una persona que no pudo votar, según las reglas electorales, tiene que manifestar su disconformidad durante el acto. ¿No pudo hacerlo por motivo de distancia, de obediencia, de lo que fuese? Bueno, hay que verlo. Pueden ser argumentos de impugnación, pero verdaderamente, según las reglas electorales, las protestas que no son entabladas en el momento del comisión, en principio después quedan sin efecto. Dice, Rodrigo, decime si es cierto que lo van a definir con bolillero, según dijo Pipi Rivero en cadena 3. ¿Podrán explicarme? Yo creo que habrá escuchado mal, no creo que lo haya dicho. Un abrazo. Creí comprender que Riverito estaba propuesto para el Tribunal Electoral. No, este es Pipi Rivero. No, no, yo decía Riverito por el 8. El 8. Pero lo que digo es, no es tan broma, porque las comunas que empatan se resuelven por este sistema. Se tira la moneda o se resuelve con bolillero. Lo suelen hacer con un sistema de bolillero, efectivamente, en la Lotería Nacional. En las elecciones provinciales no está previsto esto, porque no previeron que pudiese ocurrir la posibilidad matemática del empate. En las comunas sí, y es algo bastante frecuente. Muchas veces, en casi todas las elecciones, en alguna comuna se resuelve por sorteo. Pero, en principio, esto no está previsto para los cargos provinciales. Bueno, esperemos que no pase. Tómamelo, ya está el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Gen. En un ratito conversamos con él. Diputado electo. Diputado electo. Así que... Va a cambiar de banca. Ayer fue una de las personas más consultadas por todos los medios provinciales y nacionales. Estuvo en Rosario, por supuesto. Y ya me parece que hay un... Por eso decía, hay un sentimiento de victoria, digamos, dentro del Frente Progresista. En un ratito conversamos con el vicegobernador, Jorge Gen. Después, a ver, hay muchos mensajes de texto que tienen que ver justamente con lo de los policías. Las preguntas, ¿cuánto pueden hacer si es constitucional que no se les permita votar? No, no lo es. Yo lo expliqué antes del comicio. Hice una presentación al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral me aseguró que había mandado padrones complementarios con el 97,5% de los policías a la primera mesa de cada local. El radiograma que había emitido la jefatura diciéndoles que se abstengan de presentarse era inconstitucional y constituía un delito electoral. El Tribunal Electoral me explicó que fue un error de interpretación de las autoridades policiales y que había emitido padrones complementarios para que voten los policías en la primera mesa de cada local de votación. ¿Cómo se concretó eso? Yo no tengo información, pero tengo entendido que hubo bastante votación de los policías. Pero bueno, habrá que esperar a ver los casos concretos que se presentan. Bueno, ¿alguna pregunta más? Recién hablaba del balotage, una pregunta con una respuesta corta que le hacíamos fuera de cámara. ¿Cuántas provincias argentinas están en condiciones de decir tenemos balotage? Ya que sería una forma de saldar el estado. No, no tengo el dato preciso, Sergio. La más importante es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo estableció en su primera Constitución Autónoma. A partir de eso, que nosotros conocemos como el novísimo ciclo constitucional, tengo entendido que no fueron más de dos provincias las que establecieron balotage. Pero no tengo el dato preciso para contestarte. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y sigan adelante que son muy interesantes los programas.